saludos por mí les habla jesús administrador del grupo todo sobre noche libre que nos puedes buscar en facebook twitter instagram y en youtube en estos momentos vamos a tener nuestra instagram live con el luchador vamos a ver que está por aquí ya mismo vamos a hablar cuál es la pronuncia correcta aquí estamos enviándole la invitación saludo saludo cómo estás cómo está muchas gracias por la invitación bien bien cómo está usted jesús todo bien gracias a dios bueno la pronunciación correcta de tu nombre cuál sería nebel o nebel nebel ok porque estás en el mundo de lucha libre yo creo que todos los que iniciamos en este mundo de la lucha libre básicamente porque nos llamó la atención el deporte el deporte espectáculo verdad mucho las luces mucho el tema del deporte del deporte todo el ritmo que hay que tener para poder estar en un ring entonces yo vengo también de un deporte cercano que son las artes marciales entonces como que todo lo que venga sea de contacto me llama la atención pero llegaste a practicar el mma o no solamente para entrenar nunca competitivo ok cuánto tiempo llevas como luchador voy a cumplir llevo 10 años voy a cumplir 11 si no me equivoco este año ok tu nombre es tu nombre real o nombre de luchador no es mi nombre de luchador mi nombre artístico nombre real bueno muchas veces me conoce mi nombre real es diego ok y ese nombre qué significa tu nombre de luchador lo que pasa que en un momento mi nombre era compuesto era o sea era un puro nombre que era nebel man ya como hombre de la espiniebla o el hombre de la niebla en alemán producto del tiempo verdad de que mucha gente lo conocía a nebel nebel hoy el nebel al final decidí cortarlo básicamente eso ok ok vamos a ver eres técnico o rudo me suena más a rudo no yo soy soy twin en este momento estoy de twin ok ok o sea que dominan los dos los rudos y los técnicos ahora cuál prefieres cuál prefieres mira yo siempre he dicho que el trabajo de rudo es muy difícil ya he tenido la suerte de trabajar con rudo y trabajes como técnico y en lo personal en lo personal me gusta más el rudo porque es más difícil foto lucha libre nos envía saludos saludo al tío foto un abrazo al tío foto lucha libre un agrado tenerlo aquí que esté mirando bueno por lo menos te pregunto porque hoy en día pues hay que admitir que los rudos son los favoritos porque pues yo siempre lo he dicho el técnico que nos aplaude pero como que no tienen esa sazón y siempre es lo mismo y en los rudos la gente ya saben que pueden esperar cualquier cosa y se sorprenden y llaman más la atención el rudo es el que admitirlo por eso igual es más difícil porque cuando tú haces de rudo el trabajo del rudo es hacer que el bueno se vea bien y a nadie le gusta hacer que el compañero se vea tan bien o mejor que uno entonces por eso me gusta a mí el trabajo de rudo ok vamos a tratar de recordar tu debut cómo estaban esas emociones ese primer día mi debut fue horrible así siempre lo he dicho mi debut fue horrible mi debut yo creo que si usted busca en wikipedia o google el peor debut de la historia de alguien va a aparecer mi foto malo pero me dejó una enseñanza ya me dejó una enseñanza de hacer las cosas bien y no apurado yo cometí el error de subirme un ring con suerte con seis meses de preparación ya muy poco entonces y aparte fui un main event entonces peor o sea los nervios todo fue horrible pero de ahí aprendí y dije no pues esto no tiene que volver a pasar tengo que prepararme mejor y de a poco empecé a escalar de nuevo hasta volver a llegar el main event de hecho quiero mandarle un saludo a mi agrupación verdad que está que mandó un saludo a valparaíso lucha libre que este domingo tenemos show en pleno centro de valparaíso así que a las tres de la tarde comienza el show eso sería chico rica rico de mucha ventesa enfrenta me enfrento круto un amigo voy a de sentir aunque yo soy el tiene absoluto de valparaísoIAN ante lucha libre y que me enfrento con una policía con un amigo de mucho tiempo yrm amigo es una lucha amistad pero uno por ser amistadsos no va a tener un alto nivel de impacto de golpes. ¿Y cómo se llama tu amigo? Mi amigo, él en este momento se llama, bueno, partió llamando a su team, y ahora se llama Cover by Pepe, ya que aparte él tiene un canal de YouTube donde hace cover, canta, entonces es un artista bien completo. Esta lucha va a ser en honor de un amigo nuestro que murió. Por eso es una lucha amistosa. ¿Pero estás seguro que puede ser amistosa? Porque digo, hay un campeonato de por medio. Pues te digo, que sea amistosa no significa que no van a haber golpes. Ah, bueno. ¿Y quién sabe si te salga lo rudo? ¿Cómo? ¿Que quién sabe si te sale lo rudo? Es muy probable, es muy probable. Dentro de mis luchas se caracterizan por, en pasajes de ella, sale al lado rudo. Así que, bueno, es que tenemos campeonatos. Así que uno tiene que, ¿cómo se llama? Uno tiene que poner todo de sí. Y eso implica, si hay que golpear fuerte, golpear duro, hay que hacerlo. Ok, Luna Jiménez te envía un saludo, ella es de España. Lunita, creo que la he visto en otros lives, así que le mando un gran saludo y estuve una entrevista mía también, así que le mando un gran saludo. Ok, aquí Alex Oso Ivacache. Envía por ahí unas manitas, un saludito por ahí también. Sí, un saludo al tioso, también lo quiero mucho. También de Valparaíso. Él ha sido parte fundamental como público y como trate de mi personaje. Así que tengo muchos queridos, muchos temas. Ok. Te quería preguntar, ¿cuál sería tu lucha de ensueño fuera de Valparaíso? Vamos a ponerle que sea en Valparaíso también, pero en Chile. ¿Contra quién tú te gustaría enfrentarte que tú dices, no, yo no puedo estar tranquilo hasta que no me enfrente a ese luchador? Yo tengo una gran estima, o sea, nunca lo he en persona, nunca me he topado con él, pero me encantaría poder medirme con Taylor Wolfe. Yo creo que él es todo mi vara a medir en cuanto a intensidad. Es mucho más experimentado que yo, debo decirlo. Uno tiene que reconocer cuando uno tiene, hay personas mejores que uno. Ya yo no se le digo, no, yo soy mejor que todo, ¿no? Taylor tiene una trayectoria muy importante, ha luchado en México, ha estado en muchos lugares, en Sudamérica, luchó en Brasil también, si no me equivoco. Entonces yo creo que él vendría siendo como una vara a medir en este momento para mí. Me encantaría poder enfrentarme a Taylor Wolfe. Ok, Alex Oso. Dice por aquí, gracias por tus palabras, Sobrino. Nos vemos el domingo. Ahí ya tienes uno que va para allá el domingo. Vamos a ver, vamos a ver si tú tienes ese campeonato, porque pues, tú sabes, muchos van a querer ese campeonato, van a haber mucha gente en fila, como decimos nosotros, y quién sabe si, pues, si tú lo perdieras, vamos a suponer, tú serías capaz, vamos a ponerle que la lucha fuera limpia, 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 y tú pierdes. Tú serías capaz de, una vez terminada la lucha, darle la mano a tu contrincante y decirle, fuiste mejor que yo. Obviamente. Yo siempre, a ver, yo siempre trabajo en base del respeto, ya, y cuando ese luchador o ese contrincante se gana el respeto de uno, merece el reconocimiento. Y yo soy de la persona de cuando tu contrincante es mejor que tú, dar la mano y acertar la derrota como corresponde. Ok, ok. ¿Te vislumbras en otros países como México, Panamá? Sí, bastante, bastante. De hecho, uno de mis sueños era ir a México, pero más allá de lo que pueda empezar, de que, no sé, por la arena Nahualcán o el Coriceo, ¿verdad? Siempre mi sueño, desde que empecé en la lucha libre, donde empecé esta lucha libre, fue internarme en pueblitos chicos de México y aprender de esa lucha libre, como de la que se vive así como ya folclórica, ¿verdad? Como endémica de la región. Entonces, a mí siempre me ha gustado, me gustaría conocer México y también Japón, pero lo mismo, ir a algún lugar, no en Uyapá, no partir, o sea, partir a un lugar donde sea un entrenamiento constante y aprender y empaparte de esa, del folclor que conlleva la lucha libre en esos lugares. Más allá del deporte espectáculo, del entretenimiento, es la disciplina y la constancia que ellos entregan. Así que sí, obviamente me gustaría conocer muchas partes del mundo haciendo lo que me gusta. Yo creo que todos tenemos esa meta alguna vez. Valpo Lucha Libre dice, Nebel es el abanderado en la guerra del puerto. Sí, sí, de hecho, bueno, el show pasado lancé una shoot promo, ¿ya? Nos fue un trabajo con una shoot promo, en donde constantemente se nos estuvo como, entre comillas, amenazando otra agrupación. Mira, yo creo que la torta alcanza para todos. Yo siempre he dicho, en Valparaíso, en la quinta región hay varias agrupaciones. Ya, yo no voy a escuchar ni hablar mal de ninguna de las otras, pero hay cierta agrupación de que, o federación, ¿verdad?, de que se ha burlado, reído de muchas otras agrupaciones. Y dentro de eso íbamos a empezar una guerra que al final no llegó a cabo porque se bajaron. Teníamos todos los mismos días. Tú sabes que muchas veces otras empresas para poder agarrar rating, verdad, agarrar gente, le tira hate a otra agrupación. Entonces, creo que fue el momento de hacer una shoot promo, ¿verdad? A mí yo sé, mucha gente me conoce por no tener filtro muchas veces lo que hablo, pero yo digo las cosas a la cara, ¿ya? Entonces, yo prometí abanderarme en esta guerra en caso de que ocurriera. Por eso, creo uno fehacientemente que tiene que, cuando es la cara y el rostro de una agrupación, independiente de, tiene que estar ahí, adelante en una guerra, al pie del cañón, no esconderse atrás. Sí. Luna Jiménez pregunta que si te gustaría ir a Europa. Sí, sí. De hecho, España, yo había nombrado, siempre digo, me gustaría ir a España y a Alemania. Son países que creo que tienen muy buena, bueno, aparte de Inglaterra, obviamente la lucha inglesa es hermosa. Yo creo que es una lucha muy pulcra. Ya tenemos grandes exponentes, ¿verdad? Que pueden demostrar de que la lucha británica es muy pulcra. Pero me gustaría partir por España porque igual hay chileno, hay un chileno siendo padre allá en España y en Alemania. Entonces, me gustaría llegar y conocer esos lugares. Pero efectivamente estar en Europa sería, aparte a mí siempre me ha gustado Europa, yo soy una persona que me gusta mucho la historia y Europa tiene una historia muy rica, sea buena o sea mala. Tiene una historia muy rica. Entonces, obviamente a mí me gustaría estar en Europa luchando. Mira, mi gente, cuando ustedes están en un país, vamos a dejar las peleas entre las empresas porque sería muchísimo mejor que a veces hay tan pocos luchadores. Vamos a compartir luchadores. O sea, lo mejor del mundo es que una empresa de Chile diga, pues mira, vamos a unirnos a esta. Además, vamos a unirnos todos. Y así ustedes van a poder traer un mejor producto porque este luchador del paraíso va para aquel y aquel viene para acá y allá y brincan de empresa en empresa. Y hasta pueden hacer una sola. Es más, un fin de semana completo entre todas las que se quieran unir y hacen tres carteleras con todos sus luchadores. Y ustedes van a ver que ustedes van a llamar la atención porque la gente va a decir, wow, mira, se unió este y este y esta. Y son tres días de lucha. O sea, que son una gran cantidad de luchadores que van a estar ahí luchando contra aquel, aquel, aquel. Esto no es cuestión de competencia. Esto es cuestión de vamos a unirnos. O sea, vamos allá detenernos de buscarle que yo tengo que ser mejor que esta empresa, mejor que aquella. No, no. O sea, ellos son luchadores, luchadoras, árbitros. Ellos lo que quieren es llevar un buen producto. O sea, con usted pelear, al fin y al cabo pierde usted y pierde la falatica. Porque lo más seguro que a veces yo digo, hacen una misma cartera, dos empresas, el mismo día, y ahí se pierde. Porque falatica a lo mejor quiere ir a las dos cartereras, pero no se puede. No hagan eso. Yo por eso te digo, o sea, yo siempre he pensado de que la torta alcanza para todos. Cuando uno hace un show, por ejemplo, nosotros, bueno, esta agrupación, la quinta región es también distinta, bueno, como la de Puerto Rico, pero vamos a asimilar, por ejemplo, ya, no sé, por Estados Unidos. Tenemos el estado de Florida, por ejemplo, entonces tenemos un show en Tampa, un show en Orlando, un show en Fort Lauderdale, ¿cachai? Entonces, hay shows para todo público. Pero en este caso se quiso hacer un show en el mismo lugar donde estábamos nosotros y a la misma hora y el mismo día solo para bajarlo. Entonces, por eso, a eso es lo que voy yo, que el tema de que la taiga al final no se llevó a cabo, ya, pero definitivamente uno tiene que, como rostro, tiene que estar ahí al pie del cañón con su agrupación. O sea, insisto, la torta alcanza para todos. La quinta región es muy amplia, hay una, dos, tres, cuatro agrupaciones, me disculpan si me equivoco, hay cuatro agrupaciones en la quinta región, en las cuales están todas separadas unas con otras. Entonces, la gente de Valparaíso puede ir a un lado, la gente de Viña puede ir a otro, la gente de Quilfue a un lado y Villa Alemana a otra. Perdón, son cinco, son cinco. Valparaíso, Quintabro, NAC, Fénix y San Gómez. Cinco. Como acabó de decir el oso, es que hay mucho ego y ese es el problema y no tan solo en las empresas y luchadoras y luchadoras. O sea, hay ego en todo. Mire, como dice aquí el caballero, vamos a repartirnos, si usted quería darle cartelera al mismo día, al mismo lugar, únanse. Entre las dos hacían una buena cartelera y se hacían unas buenas historias y se puede hacer todo, pero no pretende hacer lo suyo por un lado y va por el otro, porque van a ir perdiendo y la fanaticada se va a quejar, se va a protestar y después cuando no vaya donde usted, no sé qué es, porque ya usted va a tener una mala sangre, como decimos. O sea, vamos a cooperar, porque tras que la lucha libre hay muchos países que hay pocos luchadores. O sea, vamos a cooperar y vamos a tratar de ser buenas empresas y buenos hermanos. O sea, y los luchadores, eso de estar tirando de no, porque yo soy de tal empresa y aquella empresa que no, 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 no. O sea, no, vamos a dejarnos de eso y vamos a hacer todo. Son luchadores, luchadoras, árbitros, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto no es empresa. Exactamente. Y por eso, por eso, bueno, un poco para terminar el tema, ¿verdad? Que para nosotros tampoco es tema en realidad, para nosotros ya no es un tema de, nosotros vamos a hacer nuestro show igual y se viene un show a lo grande, va a ser en la vía pública, va a ser un show gratuito en plena, en la plaza central, una de las plazas centrales de Valparaíso, ¿verdad? En donde nosotros vamos a poder hacer de todo. Nosotros hicimos la invitación, la fiesta es para todo, alcanza para todos, ¿verdad? La invitación es para este 6 a las 3 de la tarde, para que vean un show, va a estar hermoso, vamos a tener un Royal Rumble, una batalla real de 30 luchadores y la persona que gane esa va a recibir una copa que se llama la Copa Orgullo Porteño, ¿ya? La Copa Orgullo Porteño tiene un valor muy especial para, pensemos que Valparaíso va a cumplir 12 años y este domingo es el inicio del aniversario de Valparaíso, Ulta Libre. Entonces esa copa tiene tradición. Entonces, ganar esa copa no es cualquier cosa. Entonces, yo quiero dejar a toda la gente invitada y esto es un mensaje a toda la agrupación, en realidad, dejemos las batallas, dejemos las guerras, porque, como dices tú, hay que unirse, hacer un producto bonito, ¿verdad? Y eso no quiere decir de que si alguien quiere atacar, no nos vamos a defender. Son dos cosas distintas, ¿verdad? Pero hay que evitarlo, o sea, la torta es grande, la torta es para todos. Todos podemos sacar un pedacito de la torta. Ok, Mark LNX pregunta, ¿una batalla real y pone unos ojitos? Sí, de hecho, Mark LNX está invitado al show. Él va a ser partícipe del show también. Mark, ahí está, vamos a ver, a ver si tú eres el de la copa. O imagínese a este caballero que es el campeón absoluto, tras que tenga el campeonato, gane también la copa, o sea... También voy a participar, también voy a estar adentro. ¿Viste? Ay, señor, hay que ver entonces quién es el agraciado que va a ganar esta copa, porque si es, como él dice, que es bien importante, esto es algo de renombre, el luchador debe sentirse sumamente orgulloso de ganar esa copa. Repito otra vez, el lugar, la hora, ¿tiene algún nombre esta cartelera? ¿Algún nombre en particular o no? Sí, mira, el evento se llama Orgullo Porteño, ya, es un evento de contradicción. De hecho, el eslogan es, los clásicos no son para cualquiera, ya, porque es un evento clásico en la quinta región. Es a las tres de la tarde, ¿verdad? Para toda la gente de Chile que nos está siguiendo, es en la plaza, en el Parque Italia, ¿verdad? En Valparaíso. Muy cerca, muy cerca del Cinejoy, para que los que no ubican, ya, alguno va a ir a algún cine y va a ver, va a la plaza, y va a estar bien bonito. A las tres de la tarde parte, va a ser un show, una cartelera extensa, por el tema de que queremos que sea un show con todo, o sea, tirar, como se dice acá, la casa por la ventana, ¿verdad? Hacer un show con todo. Son siete luchas, aparte del Royal. Guau. Valparaíso, cuando tengas el afiche completo, me lo haces llegar por... Yo tengo, te lo voy a hacer llegar. Ah, ok, está bien. Dice aquí Isma, Isma Elcalde. Efectivamente. Ok. Las personas que te quieran, no sé, algún momento contratar, o te quieran escribir a través de las redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Sí, mira, por el momento, única forma de contacto es a través... Son dos formas. La más formal, en este caso, vendría siendo por parte de... Mediante Valparaíso Lucha Libre, ya al Instagram de Valparaíso Lucha Libre. Ok. Y la segunda forma es contactándome a mi Instagram personal, que es Nebel Wrestling. Ya es que aparece aquí en la... En el tema. Ok. Entonces, esas son las dos formas de ubicarme. Como le digo, la forma más... O sea, la primera, ojalá, mediante contacto de Valparaíso Lucha Libre, porque, verdad, yo trabajo para ello, entonces... Y el campeonato también, entonces... Es un respeto que se da a la institución de hablarle primero a la agrupación, al dueño, verdad, antes de a mí como persona. Ahora, si me quieren hablar a mí directo, también pueden hacerlo, pero yo tengo que comunicar, verdad, a mi agrupación. Ok. Dice Isma Elcalde. Bueno, no sé si hace esa pregunta, pero dice que ¿cuánto cobras por luchar? ¿Cuánto cobro por luchar? Buena pregunta. Mira, lo que pasa es que aquí en Chile son pocas las agrupaciones que pagan o pocos los luchadores que cobran, ¿ya? Yo en lo personal, en lo personal, por un tema de que yo esto lo hago por pasión y no por sacar dinero de esto, yo si tengo que viajar a algún lado lejos, yo cobro los pasajes que me requieran, más algo para comer. O sea, dinero más para comer, ya no, no, yo no, hay muchos y están en todo su derecho. A ver, no es una crítica, si un luchador quiere cobrar, está bien, y está en todo su derecho de hacerlo porque es su trabajo. Yo en lo personal, cuando voy a una agrupación y me invita, me llama porque quiere mi servicio, también evalúo. Pero básicamente, en lo principal, se cierra en los pasajes, a lo mismo cuando salga, más un viático para comer, que yo creo que es lo más importante. Bueno, las personas que quieran contratarlo, pues mire, hablan con él, se ponen de acuerdo, y como él dice, pues mira, pasajes que son muy importantes. Me imagino que tienes que tener una visa o algo, ¿verdad?, para poder viajar. Mira, dentro de Chile, yo te hablo dentro de Chile, ahora se me quiere llamar de extranjero, y ahí vamos a tener que tirar las cartas sobre la mesa y empezar a cobrar los buenos. Pero dentro de Chile, básicamente, claro, no se necesita visa, tú puedes viajar en buses en extranjero o en adiós. No, pero me refiero a si te llaman de afuera, porque uno nunca sabe si yo. Ah, si me llaman de afuera, obvio, ahí ya tendríamos que empezar a negociar. Yo creo que estadía pasajes, y no solo para mí, porque yo no viajo solo. Entonces ahí hay que empezar a sacar la cuera. Pero mire, usted va a llevar calidad, porque actualmente es el campeón de Valparaíso, o sea, usted no está llevando a cualquier luchador que usted piense, sino que... No te escuché nada en este momento. Ah, ok, ok, que aquí tenemos un campeón, la cara de Valparaíso, o sea, no estamos diciendo que sea cualquier tipo de luchador, que cualquier luchador demuestre su talento donde quiera. Simple y sencillamente, mire, usted se comunica, habla de negocio, él se tiene que comunicar con su empresa también, ¿verdad? Porque uno nunca sabe si la fecha que usted le vaya a poner a él, Valparaíso, tiene también una cartelera, ahí entonces va a haber un conflicto. Pues, ¿se comunica con él o se comunica con la empresa? ¿Algún mensaje que tenga para finalizar la entrevista? Sí, mira, un mensaje a toda la gente que... Mira, hay una empresa que paga 10 mil pesos, pero no me conocía así. Desgraciadamente, bueno, decirle 10 mil pesos igual es poco, ¿ya? Y la empresa que paga los 10 mil pesos es básicamente justo la misma empresa a la que yo estaba hablando en un principio. Bueno, mi mensaje... Mi mensaje para toda la gente que nos está viendo en este momento de partida, primero que todo, gracias por conectarse, gracias por estar en este live. Y, chicos, si ustedes están iniciando en el mundo de la lucha libre, como yo les digo que esta es mi relación tóxica, ¿verdad? A veces, yo no conozco a un luchador que no se haya enojado en algún momento con la lucha libre y haya decidido, no quiero ver más lucha libre en la vida y aún así está acá porque ama este deporte. Constancia, perseverancia, entrenar, creerse el cuento, pero jamás pasar a llevar a quienes se formaron y a quienes te dieron de comer en un principio. Porque cuando tú muertes, la mano que te dio de comer es lo peor que una persona que un ser humano puede hacer. Así que la humildad, como decíamos nosotros, frente en alto, mirada hacia abajo y boca cerrada. Yo creo que es la mejor forma de poder trabajar, humildad en el corazón y jamás darle la espalda a quien te dio de comer porque eso es lo más. Creo que una persona puede hacer. Para terminar, usted puede ser campeón, puede ser campeona, pero si no tiene humildad, de nada le vale porque la humildad es lo primero y como él dice, usted empieza desde abajo, pero cuando esté arriba, acuérdese de la empresa de abajo que le dio oportunidad porque si usted se pone con un ego y de momento la fama le baja y quiere regresar a esa empresa, le empieza a decir no, porque tú me trataste a más. Dicen en eso, o sea, llevan por un campeonato en X o Y empresas, ah, salí de mi país, ahora soy famoso, soy famosa. La fama termina y las personas que están abajo son las que se van a recordar de cuando tú le quisiste dar en la cara. Gracias, Neve, por tu tiempo. Sinceramente. Así que aquí le mando un saludo a mi profesor que está, a mi maestro, alias Saddam, es la mente, es el bandamá de Valparaíso, es mi profesor, lo quiero mucho que le mando un beso, un saludo y nos vamos a ver el domingo. Vamos a seguir pendiente a tu carrera, vamos, ¿verdad? Que esta no va a ser ni la primera ni la última vez que te vamos a contactar. Gracias, un abrazo de Puerto Rico, mi gente. Esto ha sido todo en Instagram Live, pendiente a un nuevo Instagram Live. Gracias y un abrazo. Cuídate. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que estén muy bien. Igual. Gracias. 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 Gracias.